hola qué tal amigos estamos iniciando cursos forex método ventas 20 de agosto con cuentas de 510 de camatrade hoy hicimos una venta en petróleo 3.100 dólares ganados casi 800 pips también hemos retirado otros 20.000 de ganancia tal como ven ahí están las operaciones tenemos un total de 76.000 para los que quieren entrar los grupos forex todo completamente cerrado entonces si quieren entrar los grupos la plantilla está disponible solamente para tres activaciones hasta el día viernes Nasdaq puede estar abajo buscamos ventas en la parte alta vamos a ver si el mercado va a dar las ventas arriba ya no vendería en esa zona se cayó fuerte este es el oro perdón el oro está rebotando Nasdaq también está con un rebote podría bajar rápido pero vamos a ver si lo hace que ya llegó a 100 y 200 ya no hay ventas en esa zona hay que esperar a que regrese una zona son importantes pero no vendería y quizás baja fuerte hace esto y rebote y punto cae pero hay que esperar la sesión americana el oro se ha puesto fuerte ese p500 igual el euro también en esta duración intermedia se puede mover la sesión británica americana vamos a ver cómo va se puede poner la libra yen se puede poner la libra dólar también está bajista pero ya está bien abajo entonces hay que tener una venta franco suizo subió fuerte pero vamos a ver si sigue subiendo como el euro parece que va a rechazarse al igual que el dólar canadiense también lo veo vamos a ver si logra subir ok así estamos con el grupo forex si ustedes quieren ingresar cuentas de 510 para operar informes al mes en el telegram si no tienes experiencia más a su lute y 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 Gracias.